La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no, en cualquier medio. Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo, con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo. Hola, buenas tardes a los oyentes. Bueno, agradezco estar aquí, en este medio de comunicación, para dar a conocer un poquito algo nuevo que estoy brindando a los pacientes, que es el capítulo de Medicina del Dolor. Medicina del Dolor es algo muy amplio y como lógicamente la palabra lo está diciendo, dolor es uno de los motivos de consulta más frecuente en la práctica médica y a nivel mundial. Por lo cual, la asociación internacional que estudia dolor, lo define al dolor como una experiencia desagradable o angustiosa, que es eso lo que refieren nuestros pacientes, por diferentes daños o lesiones, donde no solo nos afecta en lo que, cómo lo percibimos cada uno de nosotros, sino en lo emocional, muchas veces en lo laboral, en lo social, todo va a depender de la intensidad de ese dolor y de, en cierta manera, de cuánto tiempo el paciente padece ese dolor, porque de pronto si se hace crónico realmente, el dolor pasa a ser un síntoma muy desagradable, como lo dice la definición. Y con esta medicina uno trata de buscar, una vez que hace el diagnóstico de las causas, que por cierto son muchísimas las causas de dolores, buscar el alivio del paciente, a veces la curación, pero por lo menos el alivio para que tenga mejor calidad de vida, porque por supuesto hay dolores tan intensos que el paciente los relata que tiene su vida arruinada por determinados dolores, ¿sí? Sea por politraumatismos, sea por causas de artritis que las padecen mucho las mujeres, sea por artrosis sistémica, que es algo común la artrosis con el envejecimiento natural de los pacientes, pero a veces son tan intensas, sea por lo que los pacientes dicen hernias de disco, bueno, muchas causas hay. La idea de esta medicina del dolor es trabajar con un equipo interdisciplinario, o sea, una vez que yo hice mi posgrado de medicina del dolor como médica clínica, no trabajo solita, sino uno evalúa, examina, revisa al paciente, aclaramos a ver por qué le duele tanto esa causa de dolor y trabajamos con fisioterapistas, kinesiólogos, psicólogos, porque también hay afección emocional y hasta psiquiatras, porque también muchos dolores crónicos alteran hasta el sueño del paciente. Trabajamos con otras disciplinas que a lo mejor ustedes habrán escuchado, como es la quiropraxia, como es la acupuntura, con los neurocirujanos cuando hay determinadas intervenciones donde uno espera un tiempo con determinadas herramientas y de pronto el paciente no alivia, pasamos a las siguientes. O sea, lo que quiero dar a conocer es esto, es importante consultar por el tema de los dolores crónicos, es importante no automedicarse porque mucha gente lo sufre y se automedica, pero tampoco logra, digamos, mejorar su calidad de vida. Y es importante entender que hay muchas herramientas nuevas en nuestra medicina para aliviar o curar o sacarlo al dolor. Si no es al 100%, bueno, aliviar hasta en un 70-80% su dolor diario. A eso un poco apunta esta primera notita que seguramente la gente ya me conoce porque hace 31 años que yo estoy aquí en Salto haciendo medicina general, soy médica de cabecera de PAMI. Pero les vuelvo a insistir, es una disciplina donde uno presta mucha atención a cada paciente porque a veces el mismo tipo de daño o de injuria no es lo mismo en un paciente que otro. ¿Qué quiero decir? Que a veces el dolor no se percibe de la misma manera entre uno y otro paciente. Y también sucede que los tratamientos son muy particularizados. O sea, no podemos a veces dar, aunque la causa sea la misma, los mismos tratamientos porque cada paciente es único y particular. Supongamos, tenemos pacientes que vienen con sus dolores y a la vez son hipertensos, son diabéticos, son amputados, son coronarios, etcétera, etcétera. Entonces no podemos brindar la misma medicación y los mismos tratamientos. Es muy variado, es muy interdisciplinario y realmente uno a través de las semanas y del tiempo de tratamiento ve los resultados y la felicidad para el paciente de liberarse de algo que a veces altera su vida privada, su esfera sexual, su vida laboral, su vida social, porque a veces dice no quiero salir, porque estoy rengueando, porque si me quedo mucho sentado me duele, si me estoy parado me duele. Entonces la idea es buscar la salida y la solución que por cierto lo hay. ¿Qué es la salud? La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no, en cualquier medio. Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo, con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo.